19 minutos, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Fernández, con quien vamos a estar compartiendo este desayuno aquí en Tandil Despierta. Bueno, ante todo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes unos minutos, como siempre. Sí, te agradecemos mucho la presencia un ratito antes de lo habitual al desayuno, cosa que agradecemos mucho. Yo no sé por dónde empezar, porque teniéndola a Carlos acá, no podemos desaprovecharlo para hacer primero un análisis general de la cuestión política. Yo arrancaría por lo nacional. A ver cómo está habiendo este debate, no pelea, sino debate que hay entre presidente y vice. La última vez que vino, que está bien, hace un tiempito ya que no viene, pero no nos hubiéramos imaginado, o a lo mejor sí, que se iba a dar una interna dentro del propio gobierno, dentro de la coalición de gobierno. Carlos, ¿cómo lo analizás? ¿Vos ya lo veías venir? Sí, bueno, era previsible desde el mismo momento del inicio de la coalición que hoy le toca hacer el oficialismo. A ver, cómo se ven todas estas cosas, digamos, uno mira con preocupación este tipo de cuestiones, porque digo, más allá de la simpatía o no que uno tenga con el color político que está gobernando, no es bueno, digamos, una sintonía disonante como la que existe entre el presidente y la vice, propios funcionarios del gobierno descalificando al presidente de la nación, una evidente contradicción entre el rumbo que debe asumir el gobierno. Bueno, todo eso genera una parálisis. Sí, ahora, de otra manera el radicalismo también lo vivió en su momento. A ver, digo, no hay ningún, digamos, las coaliciones, hoy vivimos un mundo de coaliciones, no de partidos en sí mismo. Antes se veía lo mismo que estamos viendo ahora a través de distintos formatos partidarios, antes se lo vivías adentro de los partidos, digamos, también vamos a poner las cosas como son, pero, digo, con el correr del tiempo me parece que la cuestión se ha profundizado porque, indudablemente, la sociedad vive en un grado de segmentación mucho más profunda. Distintas formas de comunicarnos, distintas formas de informarnos, cada uno se reafirma en su información en aquello que cree, porque, digamos, a través de las redes vos seguís a lo que te gusta y no a lo que no te gusta, digamos, por lo tanto, la información que cada uno de nosotros toma es normalmente sesgada por nuestro propio interés. Y justifica a uno, como dice Manny, justifica su propio prejuicio. Su propio convencimiento, claro. Exactamente. Entonces, digo, está claro que eso es una realidad de nuestra sociedad, de la sociedad que nos toca vivir hoy. Pero, digamos, estas peleas en la cúspide del poder, digamos, obviamente se derraman hacia abajo y generan lo más grave de todo, que es la parálisis por parte del gobierno en cuanto a la toma de decisiones y generan ese encuentro enorme. Estamos viviendo uno, en particular, en un área que yo sigo con algún grado de profundidad, que es el tema de defensa, que es el caso de las tierras de Bariloche, allí que están afectadas las escuelas de montaña. Yo estuve ahí en ese lugar, hay 180 hectáreas, que ya de por sí es preocupante, pero que además ponen en antecedente y en juego 2.800 hectáreas en esa zona, que tienen reclamos puntuales sobre un total de 3.600. Por lo tanto, digamos, la cuestión no se detiene allí, sobre todo porque además hay un planteo previo, casi destituyente en el sentido de no reconocimiento de la nación argentina, de no reconocimiento de la bandera, es una cuestión casi separatista, hay una cuestión mucho más profunda, más peligrosa, que no tiene que ver con un reclamo de pueblos originarios, porque en todo caso tendríamos que hablar de los tehuelches y no de los mapuches. Pero peligroso, porque además esto se suma al planteo de la ministra chilena, que planteó el cual mapu, que afecta a la mitad de la Patagonia argentina, son temas estructurales, estratégicos, con un grado de peligrosidad en cuanto al avance sumamente preocupante, y allí el gobierno está jugando a la parrala, deja vencer el plazo para la apelación, hay sectores del gobierno que están absolutamente copados copados en un planteo de entrega de tierras, en negocios inmobiliarios, etc., como es el caso del INADI, del Instituto de Asuntos Indígenas, y eso, bueno, mueve a la preocupación a mucha gente, porque los antecedentes que estamos generando son sumamente complejos y preocupantes. Paralelamente, bueno, tampoco desde lo económico, vemos que, bueno, anden bien las cosas hoy en día, sino que forma parte justamente de esta gran interna que hay dentro del gobierno, el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, es uno de los temas centrales de la discordancia, pero además estamos frente a un problema estructural que no estamos atacando, la realidad es que estamos de vuelta en una espiral inflacionaria sumamente preocupante, digamos, el último mes fue casi 7 puntos, este mes, ahora cuando se conozca el índice estamos más cerca del 6 que del 5, me parece, eso indica una proyección anual que se va acercando peligrosamente a la franja de entre el 80 y el 90%, con perspectivas de crecimiento, obviamente una enorme distorsión de precios relativos, digamos, hoy uno no sabe si un precio que le plantea es correcto o incorrecto, hay algunas señales sumamente preocupantes en el sentido de que se ha vuelto a estancar la actividad económica con algunos, es como si golpeáramos el techo y fundamentalmente hay una enorme crisis en la acumulación de dólares, cayendo de vuelta en un revival de uno de los problemas estructurales de la Argentina y eso es lo que impide seguir creciendo, digamos, porque la realidad es que hay dificultades para importar que son cuestiones necesarias para producir, digamos, porque digo, Argentina en muchos casos hace una parte de determinados productos, pero vos necesitás insumo importado para hacer el producto terminado, por lo tanto la falta de dólares no es solamente el artículo suntuario que se deja de importar, la falta de dólares es a veces un problema grave para el funcionamiento de la industria automotriz, por ejemplo, o otras ramas de la industria que requieren de insumos importados para generar los productos terminados o los productos que a su vez nosotros exportamos. Bueno, en esta situación, para encararla, digamos, lo que hace falta es inversiones, lo que hace falta es tranquilidad desde el punto de vista jurídico, ausencia de este tipo de peleas, justamente, porque son las cuestiones que alejan o espantan a aquellos que tienen que hacer las inversiones. Y sin inversiones no hay creación de empleo. La realidad es que hace 10 años que estamos absolutamente estancados en la misma cifra de empleo del sector privado. Y el único empleo que crece es el empleo en el sector público o los sucedaños de la ocupación de empleos de muy baja productividad, apuntando a lo que es cuentapropismo puro y exclusivo, que está bien, como salir de individuos correctos, al contrario, lo que digo es que desde el punto de vista de la cuestión macro, son cuestiones de baja productividad que se ven reflejados en los índices globales que la Argentina tiene. Una situación muy compleja para la gente. Bueno, no hace falta que yo describa, la gente lo vive en su casa. Aceptemos también que el empleo formal tampoco está pasando en un buen momento, sino que en líneas generales está por debajo de la línea de pobreza, incluso. Sí, sí, bueno, obviamente, esta aceleración del proceso inflacionario, más allá de las paritarias, por números que parecen astronómicos, siempre, digamos, es tan viejo como ese dicho en Argentina, que lo venimos, por lo menos yo lo escuchaba desde cuando era chico, se sigue diciendo hoy, los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera, siempre pasó lo mismo, y el problema es que Argentina hace 40 años que está discutiendo exactamente lo mismo, damos la vuelta como el perro que se quiere morder la cola, pero siempre discutimos los mismos temas, digamos, la inflación, el problema del déficit del Estado, la falta de dólares, digamos, vos agarrás los diarios de hace 30, 40 años, los temas de truncadores son exactamente los mismos, hay que salir de eso. Y siempre en el escalón más abajo, por lo menos la parte salarial. Mirá, digamos, es muy simple, hay que mirar los números que de eso no mienten, digamos, hoy estás con el ingreso per cápita del año 1974, digo, bueno, pasaron unos cuantos años, ¿no? 50 años casi. Está Carlos Fernández con nosotros, vamos a compartir, seguimos compartiendo el desayuno en el próximo bloque, algunos temas que nos quedan por charlar. Va a ser, Carlos Fernández, director del Banco Provincia, se lo preguntaremos en el próximo bloque, Manes en Tandil, estuvo muy cerca. El fenómeno Manes, así como se habla del fenómeno Millet y el fenómeno Manes. Vamos a preguntárselo y hablaremos un poquito de la política local también. Será en el próximo bloque aquí en Tandil Despierta. Bien, Carlos Fernández, bueno, han quedado varios temas pendientes para conversar en este bloque aquí en Tandil Despierta. Uno de los temas, Claudio, usted había planteado, tiene que ver justamente con el futuro de Carlos Fernández, ¿no? Futuro de Carlos Fernández, ¿podrá ser? Porque se venía hablando de la posibilidad de que integre por la oposición el directorio del Banco Provincia. ¿Cómo está ese tema? Bueno, mi nombre está propuesto por el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires y en teoría en esta semana, el jueves, se iban a tratar los pliegos. Se trata de... Es un pliego que tiene que votarlo el Senado de la Provincia de Buenos Aires como el pliego de un juez, bueno, en este caso de un director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En teoría está incluido en el orden del día previsto para este jueves, pero bueno, pero estas son cuestiones propias de la política que hay acuerdos, desacuerdos, así que nunca es una fecha exatera, digamos. Pero digamos, sí, efectivamente, mi nombre está propuesto, yo soy el nombre que propone la Unión Cívica Radical para integrar el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es la primera vez que aparece en el orden del día? ¿O ya había quedado en comisión? Estaba previsto que se hiciera este jueves pasado. Aparentemente se postergó para esta semana. Pero digamos, bueno, en esto nunca se sabe, estamos... A mí que me ha tocado estar también del otro lado del mostrador, cumpliendo el rol que le toca cumplir ahora a los senadores, digamos, son esas cosas que no tienen una certeza absoluta hasta que finalmente se toma la decisión del tratamiento. Correcto. La visita de Facundo Manes, un poco la evaluación de lo que ha sido justamente esto y bueno, hablábamos del fenómeno Manes, así como se habla del fenómeno con Milley. A ver, la visita fue, me parece, muy importante, con una enorme repercusión en la sociedad tandilense, digamos, hubo una serie de eventos con mucha gente, te digo, la Peña del Cielito, la sala llena, con la bandeja de arriba, con gente afuera, digamos, me parece que fue una actividad sumamente importante, lo mismo, el resto de las actividades que tuvo Facundo durante el día, en el sentido de que mantuvo una reunión con gente del área de salud en el Zoom del Hospital de Niños, muy, y muy interesante, también estuvo acompañándolo Zulma Ortiz, que fue Ministra de Salud en su momento de la provincia de Buenos Aires, preparando también un encuentro de salud que vamos a hacer aquí en Tandil el día 21 de este mes, con la organización de la Fundación Poder, que es la fundación que está trabajando desde el radicalismo de la provincia, todos los temas de plataforma, de análisis de políticas públicas y demás, en el 21 vamos a hacer un encuentro aquí en Tandil. Pero después tuvo también reunión con la Cámara de Emprendedores, con la gente del software, me parece que fue sumamente productiva. Yo venía acompañándolo, yo había estado con él ya en Rauch, en Rauch también tuvo una reunión de alrededor de 900 personas en el Polideportivo Municipal, digamos, muy importante. no sé si se puede decir fenómeno, digo, Mané está claramente en un fuerte crecimiento y penetración en la sociedad del país, hoy aparece ya primero en las encuestas de imagen de la provincia de Buenos Aires, con un nivel altísimo de imagen en Cava, digamos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con presencia muy fuerte en el resto del país, demandado por distintas provincias. Bueno, es uno de los nombres que viene perfilándose y en constante crecimiento, digamos, si eso va a ser un fenómeno o no, bueno, el tiempo lo dirá, pero lo veo muy bien a él. ¿Cómo lo ve el PRO, digamos? ¿Por qué? Bueno, obviamente, sea como sea, por lo menos a una interna va a haber que ir. Como un competidor, digamos, está claro, digo, pero ustedes me lo han escuchado ya muchas veces. Digo, nosotros fuimos a una PASO en su momento con Macri que perdimos y democráticamente aceptamos el resultado y nos encolumnamos como había que encolumnarse en una coalición que en ese momento encabezó el PRO. Y dijimos que en su momento nosotros íbamos a dar la pelea, que no nos conformábamos con el lugar que nos había tocado, sino que pretendíamos trabajar para modificar ese estado de situación. Bueno, está claro, es lo que hemos venido haciendo y Manez es el emergente, si ustedes quieren, de un sector muy importante del radicalismo y de una parte más amplia que el radicalismo de la coalición de Juntos que está dispuesta a conducir este proceso y que aspiramos de nuestros aliados y socios el mismo comportamiento que tuvimos nosotros en su momento. Digamos, íbamos a ir a competencia democrática como corresponde en donde la fórmula la va a elegir la gente. Quienes sean los candidatos van a ser producto de la elección de la gente a través de las PASO. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Compartió la visita aquí en Rausch, estuvo aquí en Tandil también varias horas con Manez. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Qué imagen tiene la gente que se acerca a Manez? ¿O cómo reacciona a él cuando se le acerca a alguien? Yo te puedo contar una anécdota. Fuimos a almorzar al grill, perdónenme la publicidad. Amigo Murno, pero es una institución. Vicente es una institución de Tandil. Fuimos a almorzar ahí a lo de Vicente para no decir el nombre comercial. Y que bien se come, dice. Se come muy bien. Bueno, estábamos allí, la verdad, digamos, no me animaría a decirte el 100%, pero sí, holgadamente arriba del 70 o el 80% de las mesas. Vos viste que Vicente trabaja bien, así que las mesas están normalmente llenas. Todos quisieron saludarlos, sacarse una selfie, estar en un contacto con una figura pública conocida. Son fenómenos que hacía rato, por ahí, de ahí los de fenómenos, que uno no veía, digamos, la gente se la cerca, gente de todas las edades, digamos, gente mayor, gente joven, gente común, digamos, allí, en ese lugar hay gente de todas clases sociales, es un clásico de la ciudad. Sí, sí. Bueno, digamos, ese tipo de comportamiento los ves cuando se la toma un café, cuando camina una calle, aquí, en el Gran Buenos Aires. A ver, yo lo acompañé hace ya un tiempo, un año y pico, cuando empezamos con la paso anterior y se le acercaba a la gente, pero, digamos, todavía faltaba un grado, el grado de conocimiento que me parece que adquirió en este tiempo. Y, bueno, obviamente, eso se multiplicó. Porque, además, es una figura que no viene del camino tradicional de la actividad política, es alguien que viene de la actividad científica, de la actividad privada, que se incorpora a la actividad pública, y me pensé que, bueno, hay una necesidad de la gente de encontrar figuras renovadas y él encarna de alguna manera eso, ¿no? Hablamos de... Antes de hablar de lo local, perdón, antes de hablar de lo local, a ver, ¿cómo está el radicalismo dentro de Juntos? Bien, a ver, digamos, bien, muy activo y, digamos, obviamente, habiendo generado un cambio importante en el proceso de toma de decisiones, digamos, me parece que está claro que una cosa fueron los cuatro años de cambiemos si vos querés y otra cosa es hoy en donde hay una mesa de decisión nacional, en donde todos los partidos políticos tienen una presencia, nosotros en su momento vivimos una hegemonía prácticamente única a partir de una sola conducción, digamos, que fue la del PRO en ese momento. Bueno, hoy hay una discusión mucho más horizontal que me parece que coloca el radicalismo en otra posición y, bueno, eso es lo que estamos trabajando. Para eso trabajamos durante muchos años, ¿no? Para llegar a esta instancia y que aparezca una discusión de figuras nuevas, pero también una discusión respecto al programa de gobierno aplicar en un eventual recambio institucional, que es una cosa que había faltado en el año 2015, digamos, me parece que ahora está el tiempo necesario y también me parece que está en plena actividad todo ese proceso, digamos, hoy hay reuniones de las fundaciones partidarias que están discutiendo, por ahí no salen tanto en los diarios estas cuestiones, pero son las cuestiones que se están haciendo efectivamente, tanto la fundación Pensar, que es la usina de pensamiento del PRO, la fundación Alén, que es la nuestra, la fundación Anaharen, que es la fundación de la coalición cívica, el grupo de trabajo del peronismo republicano también incorporados, hay un sinfín de grupos de trabajo que están discutiendo políticas públicas, pensando el país que viene, las medidas que hay que adoptar, bueno, hay un debate de otras características que se está dando hoy en la actualidad, no es noticia de primera plana en los medios, pero sí son hechos que se están generando y haciendo, yo les he comentado a ustedes, o ha salido, también, he armado un centro de estudios en defensa y seguridad, que es una continuidad de lo que se hacía en la Comisión de Defensa. ¿Te podés quedar un bloque más? No tengo problema. ¿No tenés problema, seguro? Después que termina acá, saco para Buenos Aires, así que yo le digo unos minutos más tarde. Si no tenés problema, te charlamos un bloquecito más y hablamos, de eso en lo cual, a ver, si una característica tiene Carlos Fernández es que estudia cada cosa que le toca hacer. Exactamente. Y bueno, como le tocó, a ver, ser el presidente de la Comisión de Defensa, se ha metido de lleno en eso y me gustaría, digamos, que nos cuente qué fue lo que quedó y qué es lo que se está haciendo al respecto sobre ese tema. Así como cuando, perdón, estaba en el municipio, el presidente del consejo o jefe de gabinete acá, era la persona, y debe seguir siendo la persona que más conoce de municipalidades, ¿no? Correcto. Y en cuanto al tema de defensa, bueno, uno no se olvida que en algún momento hubo alguna versión como que era el hombre de recambio del ministerio, digamos, del ministerio de defensa, ¿no? Muy bien, continuamos entonces aquí este desayuno del día de hoy con Carlos Fernández. Bueno, había quedado la cuestión local, Claudio, para conversar un poco, la cuestión local, y antes, si me permitís, Rodolfo, quisiera, sí, a partir de lo que Carlos Armado, respecto a haber sido el presidente de la comisión de defensa, ¿cómo ha seguido trabajando, digamos, aún ya no siendo diputado mandato vencido, digamos, ¿por qué le había logrado armar un equipo de trabajo que hoy sigue en funcionamiento, Carlos? Sí, sí, hemos constituido una fundación que presido y, bueno, hay alrededor de 60 profesionales trabajando, obviamente todos a donores, ¿no? Pero, que está estructurada en cuatro áreas, digamos, defensa, seguridad, relaciones internacionales e inteligencia, que son todos temas absolutamente implicados unos con otros, donde hay personalidades muy relevantes, digamos, yo tengo un consejo consultivo que integra desde el ex ministro Horacio Jaunarena, o Lourdes Puente, la directora de la Escuela de Gobierno de la UCA y maneja todos los posgrados de la Universidad Católica Argentina, o Nora Lucy, que es la representante del PNUD de Naciones Unidas en la Argentina, tengo a la doctora Mingolo, que es una camarista penal del Departamento Judicial de San Martín, a figuras como lo habrán visto a través de de los canales televisivos más importantes del país, a Fabián Calle, que es un analista internacional y politólogo especialista en temas de defensa, debe ser hoy una de las personas que más conoce la relación con Brasil y con Estados Unidos, tengo a Facundo Suárez Lastra, el ex diputado nacional, tengo a Julio Sade, un ex diputado también nacional del PRO, tengo a Elsa Aliende Rosas, que es quien maneja la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, digamos, hay un conjunto de personalidades sumamente importantes que los tengo integrando al Consejo Consultivo, que justamente esta semana tengo una reunión con ellos en donde cada una de las áreas me presenta a mí y al Consejo Consultivo el cronograma del área donde hay responsables en cada una de las áreas que son figuras muy prestigiosas desde el punto de vista académico o especialistas. Venimos realizando toda una serie de reuniones trayendo algunas figuras internacionales, acabamos de traer hace unos días a Ryan Baird, que es un politólogo, trabaja en Washington, en el programa de las Américas, que vino a hablar de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y la relación de Estados Unidos con China. Hay reuniones con especialistas, con embajadas, los agregados militares de cada una de las embajadas y los agregados políticos de cada una de esas embajadas. Hemos tenido una reunión con generales de, obviamente, retiro efectivo, discutiendo el ejército de las próximas décadas, con brigadieres. Esta tarde tengo una reunión con brigadieres para discutir la fuerza aérea de las próximas décadas. Tuve la semana pasada una reunión con almirantes, también en situación de retiro, donde hicieron presentaciones respecto a cómo ven ellos la Armada del 2030, 2035. Son las cuestiones que se discuten en un área muy específica y estratégica, como es el tema de la defensa nacional o, en realidad, digamos, de la seguridad nacional, porque tiene que ver con una mirada mucho más abarcativa e integral que solamente el instrumento militar. El instrumento militar es una de las herramientas, pero que es una cuestión clave, digamos, fijémonos lo que está pasando en el mundo y lo que está viniendo para darnos cuenta que uno no puede estar ausente de esa cuestión, donde la decisión que ha adoptado Argentina hace ya 40 años, y esto no involucra a ningún gobierno, sino a todos, que ha sido de desarme unilateral. La realidad es que nosotros nos hemos desarmado unilateralmente, digamos, para que tengamos una idea, la antigüedad promedio de los medios utilizados por el instrumento militar en Argentina es de 39 años de antigüedad. O sea, que nosotros si tuviéramos que liberar una guerra estamos en condiciones tecnológicas similares a la guerra de Corea, para que nos demos una idea de cuál es el estado de situación. Eso ha generado un enorme desequilibrio que empieza a ser muy preocupante. Bueno, requiere obviamente una política de Estado, requiere una serie de decisiones absolutamente trascendentes, y requiere fundamentalmente análisis, estudios, profundidad, convocatorios especialistas, académicos, militares, para saber para dónde hay que ir. Esa antigüedad de 39 años del material tiene que ver con que no hay hipótesis de conflicto o cuál sería el riesgo. Yo creo que ha sido una decisión no escrita ni explicitada pero ejecutada y si hay algo que hemos tenido éxito es en eso. No hay inversión. Vos pensá que mientras el promedio de América Latina es de un punto y medio del PBI invertido en cuestiones de defensa, en Argentina estamos en 0,7. La mitad. Sí, de América Latina, que es una de las regiones en el mundo que a raíz justamente de lo que vos planteabas ha bajado la intensidad. Fijate lo que está pasando ahora en Europa. En Europa hay un revival de un muy fuerte proceso de inversión. Alemania acaba de anunciar que durante este año va a invertir 100 mil millones de dólares en defensa. Estamos viviendo en un mundo en donde la máxima potencia invierte 780 mil millones de dólares por año. China invierte 250 mil millones de dólares por año. Sí. Carlos, lo que pasa es que desde el sentido común uno piensa nos faltan recursos para educación, nos faltan recursos para salud, no podemos estar pensando en defensa, ¿no? Ese sería lo más simplista que uno puede... Por eso te pasa lo que te pasa en la milla 200, si te perdés 2 mil millones de dólares por año de pesca ilegal. Por ejemplo, y te compraste la Ferrari, que son las 4 patrullas navales que compraste, las OPB, la Gajajar, digamos, todas estas nuevas que han aparecido y no tenés nafta para echarle no tenés planta para echarle nafta al tanque. Lo cual también es un contrasentido. Sí, claro. Digo, lo que hay que entender es que justamente hay inversión, hay desarrollo económico, hay empleo, hay todo eso porque hay una garantía de paz y de seguridad que está brindada por eso que no se ve, que es el efecto disuasivo. Si vos dejás de tener efecto disuasivo, tenés cuidado que el cual mapu no se te genere mucho más violentamente que lo que está pasando hoy. digo, por eso es un delicado equilibrio porque también es una cuestión estratégica. Por supuesto que cuando si vos ponés la educación, la salud, los jubilados, lo que vos quieras poner en contraposición a estas cuestiones y no ponés la balanza desde el punto de vista estratégico que es lo que hay que poner, sí, está bien. no custodiamos nuestra soberanía sobre el espacio marítimo argentino. Sí, lo urgente nos sigue tapando lo importante. Claro, digamos, puede ser que cuando quieras acordarte tengas un severo problema de otras características que tienen que ver con la protección de los recursos naturales que es el fundamento con el cual van a desarrollarse las próximas generaciones también, ¿no? Totalmente. Vamos a lo... Ahora sí. La situación del radicalismo, la situación del gobierno local, la continuidad o no, digamos, o lo que tiene que ver con candidaturas para el año que viene, ¿cómo está bien de todo este tema? Ah, digamos, yo sigo muy de cerca, obviamente son todos amigos y estoy muy en contacto con todos ellos. Es un proceso que se tiene que desarrollar en donde los protagonistas son los dirigentes locales, no yo. Yo puedo ser un observador, puedo venir, dar un consejo, digamos, pero no soy el que toma las decisiones, digamos, para eso hay otra gente que se ha preparado y, digamos, seguramente que está más capacitada que yo para hacerlo. Pero los consejos te los piden y desde más de un sector de adentro del radicalismo. Sí, a ver, yo hablo con todos porque es lo que me corresponde. Yo soy un dirigente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, obviamente que tengo relación con todos y hablo con todos. Lo que trato es decir, bueno, el límite es que la pelea se dé dentro, la pelea, no es pelea, la competencia se dé dentro de un determinado marco que garantice que una vez superada la elección democrática que se tenga que hacer para definir una candidatura, digamos, sigan trabajando todos en pos del partido, digamos, ese tipo de cuestiones. Pero después es una decisión que tienen que tomar los actores locales y la gente, digamos, porque en definitiva las candidaturas van a ser definidas por la gente en las elecciones. Al margen de eso, ¿cómo verías una eventual candidatura, una nueva candidatura de Miguel? A ver, Miguel es un amigo y es alguien con quien yo he trabajado durante muchos años. Yo también debo decir, digamos, para poner arriba la balanza, de que soy uno de los legisladores que en su momento votó la limitación de las reelecciones. Para mi propio caso, digo, era, porque no eran solamente los intendentes, porque por ahí, digamos, eran, los intendentes, los concejales, los legisladores, digamos, todos, me parece que en todos los periodos eran un tiempo suficiente. Después, bueno, obviamente, una persona a la que, digamos, respeto, que, tengo un afecto, un aprecio sumamente importante, con quien además he trabajado y trabajo muchas cosas. Bueno, pero digamos, yo trato de tener una mirada un poco más alejada de las cuestiones afectivas o personales y tener una mirada un poco más objetiva desde el punto de vista racional. Bueno, yo no me dedico de lo que he votado. bien, convengamos que racionalmente los votos hoy en día son de Lundi o son de algún otro dirigente. No, a ver, digamos, está claro de que Miguel se ha transformado en el promedio de la sociedad tandilense, digamos, y la gente normalmente vota a quien nos representa en ese promedio, digamos, esta es la realidad. Bueno, eso es indudable, digamos, alguien que lleva cinco periodos de gobierno que además cada elección la ha ganado por más diferencia que la anterior, digo, está claro que ha suscitado no solamente el acompañamiento sino la simpatía de miles de tandilenses que todavía siguen respaldándolo, digamos, pero bueno, eso no quiere decir que yo deje de mirar las cuestiones que tengo que ver globalmente. Me alegro mucho porque además trabajamos, yo no me olvido, nosotros perdimos durante 20 años en Tandil hasta que tuvimos la suerte de ganar por 200 votos como sabe contarlo el propio Miguel, digamos, formaba parte de eso, digamos, la pelota pegó en el palo y entró. Después a partir de la gestión obviamente se consolidó la gestión, digamos, Miguel fue capaz de armar un equipo que me parece que transformó la ciudad, digamos, hoy la ciudad es otra, digamos, una cosa era antes de que llegara Miguel al gobierno y hoy Tandil es otra cosa. Bueno, hay que ver, digamos, si ahora hay que ser capaces de encarar los nuevos desafíos que esta ciudad y sociedad tiene, ¿no? Con todo eso que acabás de decir, no sé si Miguel haría esto, pero te dice Miguel, dice, Carlos, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejás? ¿A quién pongo? No, no, bueno, esa sería la segunda, pero ponele, ¿me vuelvo a presentar? ¿No me vuelvo a presentar? Carlos, ¿qué me supeas? No me van a hablar de terceros, eso es una decisión personalísima de Miguel, no mía, no mía. ¿Y la otra sería? ¿A quién pongo? Hay muchos, a ver, digo, yo creo que hay en el equipo que lo acompaña a Miguel y el radicalismo en general, hay muchas, hay cuatro, cinco, digo, dirigentes que estarían en condiciones de ser candidatos. También, digo, para poner todas las cosas arriba de la mesa, siempre es muy difícil y no es solamente en Tandil, yo lo he visto a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil reemplazar a una figura que ha adquirido un muy fuerte liderazgo como en el caso de Miguel, digamos, cualquier cosa que vos ponés al lado, al principio te resulta hasta en principio chocante, todos tenemos una enorme, todos, como sociedad tenemos una enorme resistencia al cambio, Tandil es una sociedad que particularmente tiene grandes resistencias al cambio desde el punto de vista sociológico, no así en otros aspectos en donde Tandil ha demostrado tener una potencia innovadora, emprendedora, etcétera, que justamente la distingue de otras ciudades. En estos 20 años como que en algunos momentos se ha dicho que no ha habido una oposición en frente, ¿considera ahora que hay una oposición en frente un poco más firme que le puede hacer un poco de sombra? ¿Hay más riesgos ahora? Siempre hubo oposición, porque digamos, en esto creerse que uno tiene, digamos, hay una cosa central en política que es lo que primero uno tiene que aprender, digamos, si hubiera un manual capeluz como había del alumno bonaerense de la política, digamos, el primer capítulo debería enseñarte de que no existe la unanimidad. Siempre que tomás una decisión cortás 70-30, 60-40, 50-50, siempre, siempre, cualquier decisión que vos adoptés cortás, digamos, ahí porque hay gente que le conviene, hay gente que no le conviene, hay gente que le afecta los intereses, digamos, está claro, no hay decisiones neutras en política, lo que vos tenés que tratar es de que el balance sea positivo, ahora, sabiendo que hay veces que tomás decisiones en donde la opinión está en contra de lo que vos estás decidiendo, ahora, vos que sos el dirigente y que teóricamente tenés la totalidad de la información, tenés la obligación de tomar las decisiones que hay que tomar, aunque algunas sean dolorosas, en pos del bienestar general, bueno, digamos, eso es básico, por lo tanto, digamos, está claro que siempre hay oposición, a veces tendrá mayor potencia electoral o menor, porque eso también depende de lo que vos hagas, digo, de la habilidad que vos tengas desde el punto de vista de llevar adelante una política, el oficialismo muchas veces construye una oposición que es su espejo inverso, entonces digo, depende a veces del oficialismo cómo termina siendo la oposición, y si no, fíjate, si la grieta que se está abriendo a nivel nacional no genera también discusiones en extremos en la oposición. ¿Lungui lo está construyendo el Parraguirre? No, 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 no está planteado así en formas personales, digo que en términos generales, si vos ves un oficialismo dividido, a la oposición también le cuesta mucho juntarse, porque cada uno cree que con su espacio, su segmento, es capaz de vencer, porque digamos, cuando vos enfrentás un espacio más chico, vos te crees que juntando menos cantidad de fuerza podés vencerlo, por eso digamos, la división del oficialismo a veces genera también división en la oposición, entonces digo, sobre todo en un esquema de coaliciones como los que tenés funcionando hoy, no es el caso específico de Tandil, digamos, yo creo que hay una oposición que ha tenido las dificultades que tuvimos nosotros durante muchos años también para plantear una propuesta única, digamos, competitiva, que sea además en sintonía con la gente, digo, no es fácil enfrentarte, tocarte de un lado enfrente a Lungui, digamos, a mí me tocó cuando Zalateri estaba en su apogeo y vos podés ser el mismo Carlito Fernández, yo tengo claro que soy el mismo Carlito Fernández que sacaba 8.000 votos y que sacaba 40.000, eh, y era el mismo que sacaba un voto y sacaba una cantidad y otra, digo, depende de las circunstancias, depende del contexto que te toca, bueno, depende de muchas cosas, digamos, que a veces van más allá de los dirigentes que circunstancialmente protagonicen en ese momento, lo que creo que, digamos, el actual espacio político que hoy es el oficialismo con Miguel a la cabeza fue capaz de generar una serie de alianzas estratégicas con la sociedad que construyó una cosa que es mucho más amplia que un partido político, que un espacio político, digamos, a cabo, digo, Tandil es el ejemplo en la provincia de Buenos Aires de mayor cantidad de instituciones de articulación pública-privada, digo, empezar desde la distribuidora de energía eléctrica que somos una rara Avis, que no es una cooperativa, como es en toda la provincia de Buenos Aires, sino una sociedad de economía mixta en donde maneja el municipio y maneja la cámara empresaria, digo, esa como primer ejemplo, seguir por el consorcio del parque industrial en donde lo maneja justamente un consorcio que está en los industriales, está en el municipio, seguir por el instituto mixto de turismo en donde está el municipio pero está en el sector privado que trabaja articuladamente seguí con la cooperativa de servicios que trabaja todo el mantenimiento de los caminos rurales que está integrada por los productores rurales y el municipio que efectúa el control, seguir por el consejo del arbolado público y así podríamos hablar de un sinfín de instituciones de articulación público-privada, el proyecto del Bicentenario, una articulación con el municipio, la universidad y alrededor de 80 ONG de la ciudad, digo, anda a buscar estos ejemplos en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, no hay, no hay, es caso único, bueno, no es menor, bueno, eso también amerita lo que sucede desde el punto de vista político, las cosas no son por generación espontánea o por casualidad, son producto de haber pensado y diseñado una ciudad y una sociedad que se maneja de determinada forma. después discutimos la anécdota, si Lunghi, si Paraguirre, si abrí la heladera Lunghi, vos sabés, la última vez abrí la heladera Lunghi, así aparecí Paraguirre de adentro de la heladera, digamos, qué sé yo, bueno, pero digamos, son cosas que pasan nada más. Nombres del radicalismo que están pendientes. Nombres del radicalismo. Cuáles nombres. Pero, digamos, se han planteado hasta públicamente, digo, propio Juan Pablo Frolli, Mario Sivalieri, Marcos Nicolini, podríamos decir que yo, Matías Sivali, digamos, hay un montón de nombres, el propio Oscar Terughi, digamos, hay un sinfín de números, de nombres que, este, son gente que tiene, digamos, yo, a ver, yo me presenté como candidato e intendente en esta ciudad, digamos, al lado de estos nombres, cuando yo me presenté de candidato e intendente, tenía la mitad de la experiencia que tiene cualquiera de estos nombres, este, después de 20 años de gestión. Nombró a Nicolini, cuando le preguntamos al doctor Miguel Lunghi por los candidatos, nombra a los mismos menos a Nicolini. Bueno, a ver, digo, eso puede ser una cuestión de, de preferencia personal, pero, digamos, yo no voy a dejarlo. No lo excluye. Yo no excluyo a ninguno, absolutamente a nadie, porque además no corresponde. ¿Qué voy a negar? Mi propia historia. ¿Cómo va a negar Boete? Este... Bueno, algunos lo hacen. Bueno, yo no, yo no, digamos, a ver, este, yo fui a una interna contra Américo, me mató a voto, por supuesto, como correspondía en ese momento, pero a mí me sirvió para crecer, este, digo, y está bien, digamos, formaba parte de una etapa y un proceso de crecimiento, digamos, tenía que ver con una decisión democrática, y quien hizo la despedida después de Américo fui yo, porque además tenía un entrañable afecto con él, y tuvimos una excelentísima relación, digamos, no tiene que ver una cosa con la otra, pero digo, yo no voy a negar mi propia historia, digamos, nosotros somos un partido democrático, por lo tanto, los pingos se ven en la cancha. De mi parte, también, lo hemos aprovechado más de lo que esperábamos y bueno, estaremos expectantes a ver qué pasa jueves. Con todo gusto. Gracias, Carlos.